Categoría Media Tradicional, con el macheteado musical, desde Cañaveral, San Francisco de Yojoa. Con ustedes, el Instituto Técnico, Juan Alberto Melgar Castro. Bienvenidos. ¡Aplausos! ¡Sí, señor! ¡Estoy pidiendo locura, compadre! ¡Sí, señor! ¡Estoy pidiendo locura, compadre! ¡Ap Dominique! ¡Estoy pidiendo locura, compadre! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, agua, agua, los que están allá, la bebida, agua.